Pues he participado en el vídeo de Me Flipa Linares... ...la verdad que ha sido una experiencia que me ha gustado mucho... ...nos la hemos pasado muy bien grabando por las mañanas... ...y hemos conocido la verdad mucho graffiti... ...que nos ha servido también todo esto para enriquecernos culturalmente... ...en lo que es el arte de Linares y la verdad que ha estado muy bien... ...este es el objetivo de este proyecto que es mostrar el arte urbano... ...que tenemos en Linares, que es uno de los mejores que hay en Andalucía... ...hemos estado viendo la galería, viendo los diferentes estilos... ...las diferentes técnicas y la verdad que todo esto nos está sirviendo mucho... ...para poder enriquecernos de mucha experiencia y de poder aprender... ...los grafitis y me pareció buena idea porque se difunde normalmente... ...una mala imagen de Linares y no debería ser así porque Linares... ...tiene muchos lugares emblemáticos y cosas muy turísticas... ...que pueden llamar mucho la atención y pues me hacía ilusión... ...participar parte en este proyecto y enseñar al resto de la gente... ...la parte positiva y bonita que tiene Linares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!